eso está fuerte eso está fuerte están tirándole a los cuarentones a los cuarentones todos los que tengan más de cuarenta que se pongan en en fila india hacer es como walkie talkie a tiro de pica es como walkie talkie que se escuchaban esos temas de esos tiempos es como la ponga la proponga a mí no me hacen nada letra monga la mía es la de Dios con estado y mi ronda y me toma fuego por tu pecho que el que tú mismo te metes con la ponga cuidado que hace tiempo no he sonado porque soy yo so que invernano todo cansado ya estáis fuera de la cueva tanto hito jolfateado temporada de casa pa' todo el que se la ha buscado cuidado que los añitos han pasado pero tengo más estamina que un nene empericao aprieto ustedes están viendo como se mete adentro como manifiesta con su con su movimiento movimiento físico como transmite me entiende el mensaje que está enviando está metido adentro de su talla de su historia el no estar rapiendo sentadito no estoy aquí empericao ya está un diablo empericao y tú sabes que estoy observado o lo que sea no está ahí diciéndolo pero ejecutándolo ejecutándolo sus movimientos más que la mandíbula de un pico endiablao y donde nada tiburón se escabulló el bacalao mira quién está aquí está aquí no sabe quién pregúntale a tu papa por mí el origen de tu pampara achácamelo a mí el origen de tu pampara achácamelo a mí más claro ni el agua él está diciendo él está diciendo sí la pampara esa que usted tiene allá el origen del mero achácamelo a mí que el tipo soy yo qué manera de jugar con su con las letras de su nombre y qué bien la 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 con qué dinámica qué sentido desde la B hasta la I hasta la COC qué flow papá tiene un flow siempre un estilo visual como que siempre está haciendo homenaje a Michael Jackson un poco de la máscara si les digo de momento de la película de la máscara cada tema que tú sacas hay un millón de nenas que se parten cojotazos con amor pero de manos con manopla más caótico que la caída de Constantinopla mis plumas no se vuelan y con loquín con la sopla pues tiene un peso al cual ni tu pampara se acopla pasa esta copa te lo recomiendo bañas ropa corre cuando mezclen mis cocotes con mi boca y sopa pasa esta copa con sejopa vigo rapea genial tiene un flow terrible cuidado esto no es cualquiera todo grande el día papá pa' toda tu sopa tengo sálvico muñeca viento en popa de letrita tíces ropa no pa' que te hagas loco que antes sella un poco creces cuando tu neurona troco con mis ciriñocos con mi rompecocos pasa el símbolo sexual que no le mete que me llamen moco que te da lejina cuando la ponga en la china que te va a salir la telemoglobina pueden juntarse 1500 Sony con 200 pinas y no va a ser más que mil cristos 200 pinas uff eso estaba duro ¿quién era el artista que andaba con pinas? sí ese mismo ese mismo mmm 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 tiraste bola lenta ¿quién tiró la bola lenta? porque no sabía quién venía el bate y aquí estoy provocando de un hachaque los hachaques que yo sepa se les dice que es a las personas que ya son mayores así entonces esto no es con los menorcitos esto no es con los muchachitos esto es con lo de la lo de la vieja escuela dijeron que el hombre no era del género y ahí está diciéndole que él es de todos los géneros que él lea lo mismo reggaetón que es rap que vaya es lo que sea que él la tira como sea el palmero mero mochinchero que yo valgo más por mi argumento que por haber sido el primero mira quién está aquí está aquí no sabe bien pregúntale a tu papá por mí quedo dinta o en la catrueca desde el eritín el origen de tu papá para chocamelo a mi pa mira quién está aquí está aquí no sabe bien pregúntale a tu papá por mí de la vida para la aire hasta la sí o sí bajamos cojo y orillas cuando pase por ahí pase por ahí no 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 cuidado que van tu esto es pa' mi puta ustedes saben caballero suscríbanse que estamos hartillo bendiciones para todo esto es un break con el mega osmele mega en la casa muchas bendiciones se les quiere bless es un break